¡Suscríbete al canal! Despacito a las cuerdas, con un abrojo pegarse, por gusto no va a brindarse, sin que plata le propongan y apenas la rueda ponga, atención y alguna palma, con todo el lazo del alma, tirar un pial por milonga. Yo tiro un pie a la conciencia, con toda sinceridad, ya que me encuentro acá día de la independencia. La milonga es la sentencia dejando su serenata sincera, noble y grata. Por eso dejo un floreo para Walter Amadeo, el cantor de Mar del Mar. ¡Bravo! 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 Y el mate, en realidad, como Walter lo decía, simboliza en este día, yo pienso, que la amistad. Y Tito, vecino, está por eso, lo condecore con estos versos mejores, como lo pensaba yo, si un día esto bautizó el fogón de los cantores. ¡Bravo! 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 Es cosa linda es oír, como un concierto de notas, de un aguacero las gotas, y el techo invierte a dormir, la mesa que entre a crujir, mientras la masa se agita, sentir que un paisano grita, se portó la dueña en casa, y en la laguna de grasa, que la de las tortas fritas. Y yo pensaba, caray, aunque no hay tortas fritas, la mesa es muy bonita, y a Manolo Bordagray. Le digo gracias, y hay un verso de un payador, con cariño, con amor, decirlo vale la pena, si la mesa hay asado es buena, y si hay guitarra, es buena. ¿Qué cosa linda es la vida, aunque tenga mil tropiezos, si es la dulzura de un beso, lo más amargo se olvida, si hay en mi pecho una herida, le robo un verso al encanto, y apenas mi voz levanto, corre alegría en mis venas, porque siempre ogué las penas en el arroyo de mi canto.